muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Valkyria Chronicles 4 vale el día de hoy vamos a ir a lo que es el campo de batalla de Sif si sean bienvenidos y obviamente en este momento estarán apareciendo los agradecimientos para todos aquellos que nos han apoyado y se han suscrito al canal no olviden invitar a sus compañeros a sus amigos y si quieren algún vídeo en específico pídanlo trataré de hacerlo si puedo y si por ejemplo les interesa saber algo de la computación les interesa saber algo de informática no sé algo de alguna página en específico este pídanlo con mucho gusto yo lo trataré de hacer tengo pendiente por ahí lo voy a decir de manera general porque me da pena y no lo he podido hacer este ya tengo y me pidió un suscriptor me pidió buscar unas páginas para ver este películas en línea voy a hacer el vídeo en algún momento lo estoy haciendo ya tengo las páginas lo que pasa es que no me ha dado el tiempo no me ha dado el tiempo para revisar este cómo se llama revisar de esas páginas pero por lo menos el vídeo de las listas de las páginas que le pueden servir se las voy a mostrar vale cómo buscarlas y cómo encontrarlas de todos modos vamos a lo que es Valkyria Chronicle 4 para que no perdamos más tiempo vale así que vamos a ver el episodio a ver qué sucede sean bienvenidos de todos modos a ver cuáles son nuestras órdenes aunque tenemos que llegar de ahí a seguir rompiendo la línea perfecto está todo bien no hay problema dice a ver dice el escuadrón asegurará un puente para romper la línea defensiva así y si ponemos otra fácil hay fortines por todo el perímetro defensivo perfecto el enemigo se concentra en el frente obviamente así que es un ataque frontal será complicado será más seguro buscar rutas alternativas pero cualquiera entrañará peligros usar el terreno y la chatarra para cubriros una cosa más los refuerzos enemigos están en camino desde la te guardia preparados dice el campamento base enemigos capturado perfecto fallo dice el enemigo ocupa tu campamento base toda la infantería le da cae en combate pasan 20 turnos y desplegar espérame no 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 posicionar espérame si no sabemos a qué nos enfrentamos nada más te dice aunque llevo a ras y al otro a llevo los dos tanques bien a la puta madre este que está arriba me preocupa no voy a poner a ras lo voy a poner aquí no a ras lo voy a poner acá junto con con saiga atrás voy a poner a rai y a kai a kai lo voy a poner aquí a rai que ya tengo todos los puntos cubiertos dan ya está curtis ya tengo un explorador no me falta un explorador curtis ailen laure teresa teresa y jester es que por lo general deben de ir dos chicos pero bueno ah ah ya tengo el peilón de brazos me acordé de esa pendejada el peilón de brazos me acordé de esa pendejada esto es todo derribar el muro del hierro vale 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 me gusta el olor del napal por la mañana te contesto ras me gusta el peilón de brazos me acordé de esa pendejada es como la sedia si no 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 ok no bueno ok no Me parece muy guayarras. Vamos, empecemos el día. Alegrame el día. Bien. Tutorial fortinezis. Los fortinezis son estructuras inmóviles con gran capacidad defensiva y un fuego de intercepción poderosa. Los fortinezis se atacan por la abertura frontal o por la entrada trasera. Los granaderos de graneta suelen estar cerca Así que búscalos también Ciertas fortines se construyen rápido Y se cubren con lonas en vez de techo Los granaderos pueden acabar con los fortines sin techo Atacando por arriba Bien Ahora Cuentas con un transporte de unidad personal Será mejor que aprendas a usarlo rápido Tutorial, no jodas Transporte blindado de personal TBS Los TBS señalan infantería en el campo de batalla Dice la infantería en estos vehículos No reciben daño de fuego o intercepción Se pueden meter unidades en un TV Con el modo acción y el modo comando En el modo acción mueve un soldado hasta el TV Y usa el botón X para subirles También se puede mover junto a la unidad terrestre Apuntarles con la cámara Y aceptar la confirmación de recogida Perfecto Ok, a ver Dice en el modo comando Elige un soldado cerca del TV Usa el triángulo Y elige subir Saca una unidad del TV Con el y elige desplegar Los TV no tienen tanto blindaje como los tankos Si un TV se destruye cuando llevan unidades Todas las unidades dentro tendrán que retirarse Y vigila sus PS Ah, eso ya lo sabía Por eso no me gusta esa unidad Ok, esto es una torre de Gatling Portín improvisado Torreta con Gatling Esta madre Dios te libre estos diablos Si tienen una fortificación pasada de lanza Si logro pasar El pedo va a ser este Cañón antitanque Torreta Bueno, lo primero que tengo que hacer Es conquistar estas dos Me voy a tardar A la verga Que va a estar de la verga Tengo que acabarme con estos Dos cañones antitanque Vale, vamos a empezar Hafen No me jodas Saquemos a este pendejo de su defensa Lo primero que nada Ok Cañones antitanque En tus narices Paróximo a lo nuevo Nos puede disparar Mientras nos movemos Todos ubicos fuera de su alcance Cañones antifuegos rápidos Cañones antitanque Disparan balas antibrindadas Muy rápidos Son vivos Pero pueden usar fuego De intersección contra tanque No pueden usar fuego De intersección contra infantería Usan lanceros O soldados de asalto Ok Vale No me puedo cargar a este Bien Perfecto Entonces No lo puedo matar Entonces Vamos a echar para atrás Bueno Ya que no puedo ir para allá Pues me cargo a este de aquí ¿No? Sáquese Marto Vale bien Portín improvisado Torreta Gatling Este dispara a los humanos Pero Pero Hay algo que no sabe Dos disparos Me lleva a la chingada Uy Esta si me voy a Esta madre Vale Si se lo echó Bien Bye Vale 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 La primera No le di Me está jodiendo No le hice A ver ¿Por qué no le hice nada? ¿Por qué no le hice nada? ¿Por qué no le hice nada? muchacho Cool Ahí Está Dark Lost Los ¿Por qué no le hicieron nada 4 puta madre bueno pues ni pedo vamos a ver si logro meter aca y aquí escondida para atrás vamos a caer vale nos quedamos aquí bueno si algo que acabamos de descubrir es que las torretas puta se me olvidó el tanque medio puta madre bueno voy a tener que acabar con este tanque voy a recargar con este tenemos un franco tirado de arriba voy a suscitar un problema pero no tanto el problema real es este tanque dios mío santo como hay gente buenísima no hay ningún problema ahora solo me faltan las antitanque no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema hijo de perra no hay ningún problema la madre la madre como no hay ningún problema no hay ningún problema que no hay ningún problema lo que pasa No le dio valio madre, lo dejé expuesto Esto no va a salir bien chicos, déjame lo seguro Me van a matar a ese Sí, va a pedir esfuerzo obviamente ¿Qué? ¿Le puede disparar a Jester? No me jodas Puta madre Adiós Puta, tiene A la madre, casi me lo mata Vale Bueno, primero que nada voy a mover el tanque Voy a avanzar por la ruta que tengo que avanzar Claro que sí Que no lo mata Me estás tomando el pelo Vale, bien Ese funciona con el de Vale, bien Vamos a esperar que el pelón se cure El pelón de brazos se los va a agachar dentro de un rato más Pero por ahora no SGS Gracias amiga Vamos a arrastrarnos porque este pelotudo Me estás tomando el pelo Dios santo No en serio no le pegó vale el pelón de bráser vamos a cargarnos a este tipo o sea que está lejos pero tú eres el pelón de bráser y tú te lo tienes que garchar garcha de lo garcha de lo bueno no importa pero realmente es vamos a darsele Bien. Ahora lo que me preocupa son estos. Por fin improvisados. Vamos. No. Vamos a dar. Para la madre no alcanzo. No me esté jodiendo. No lo alcanzo. No, a ver si luego me mató. Vale, bien. Necesito llegar hasta donde está el 14. Vamos. Dime que sí llego. Dime que sí llego. Bien. Puta, no le pegó, coño. Vale, me pegó. Ah, el Hafen solamente usó uno. Bien. Deja, cargame este de acá porque... Y tiene dos, su puta madre. Aguanta dos dergados. Vale. Cáete, perra. Y es de movimiento, bien. Bien hecho. Vamos a ver acá. Bien. 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 Vale. No tiene balas, me lleva a la chingada. La peor es que Rayleigh quedó muy expuesta. No tiene balas, me lleva a la chingada. Bueno, me la voy a jugar. Madre. Me la voy a ahogar porque ya pasé por ahí. No me preocupo por el resto. Vale, bien. Muerto. Ese es el problema que me va a estar jodiendo el tanque. Me ha muerto. Uy, apenitas. Apenitas se logró esa bala. Vale. Vamos a aprovechar y tomar esto. Vale. Para. Bien. Voy a dejar que ellos tomen esta madre y yo me voy a ir a proteger a los otros. ¿Qué coño me disparó? No sé, pero... Lo primero que voy a hacer, voy a ver si con Rayleigh logro matar a estos pelotudos. ¡No! Ah, me había asustado. me falta un poquito me voy a mover ahora si te veo fuera no importa, aunque sea de a 2 aunque sea de a 2 te voy a matar ok, no tiene balas me he recargado balas aquí yo cargo balas aquí no, está bonito de moverlo otra vez pero no pasa nada vamos a arrastrar oh dios creo que vamos a tener que poner el video en dos partes chicos, porque o tres, porque esto se está alargando bastante vamos a dar unos 5 o 10 minutos más y terminamos el capítulo miki muerto no, me estoy jodiendo me estás tocando las pelotas ahora sí que está ¿dónde está el de? la neta, esa frase está piquísima no, me estoy jodiendo no, me estoy jodiendo me asume me asume ¡Suscríbete al canal! Voy a meter. Ah, ¿no se puede meter? ¡Muy bien! Muevo a Riley y a toda madre la llevo donde yo quiera. Vamos, Captive. Es que eso es lo que yo he hecho primero, matar al condenado loco ese y luego su vieja. No hubiese tenido problemas. Vale. ¡Puta madre! Hay granadas ahí. Pues dale, de modo. Con eso. Si no hay de otra, pues con eso. Me quedan dos de mover este. No va a llegar, pero bueno. No va a llegar, bien lo dije, no va a llegar. Sabía que no iba a llegar. Lo que sí que va a llegar es esto. Una victoria nos habla de subir la moral. Vale. Cinco disparos, bueno. Pero ahora es nada. Fin. Vamos a bacharnos. Vale, perfecto. Nos falta algo de daño. La verdad es que debía haber entrenado un poco más unidades, pero bueno. Piedad de refuerzos, no importa. ¿Qué? ¿Qué? Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me he quedado así de... Así de... Así me lo he pasado. Se ha cargado mi Jaffen, hijo de... Bueno, es que también yo lo dejé en una mala posición. Se pasan. Perga, olvidé la bomba. Ya ni puedo salir ya por lo mismo. Hasta la madre. Ahora vas a ver pedo para matarlo. Bueno, tenemos las dos banderas. Que es lo importante. No sé si la Gatling se puede voltear, pero... Igual yo me la voy a cargar. No voy a dejar que... Que nos dispare. Buenísima. Sí. Veo por el Shakurame. Con la Ragnamite. Vale, bien. No jodas, no jodas. Ah, la cagué. Me despierta, duerme. Me despierta, duerme. Ok. Ok, a ver. ¿No le baja? ¿No te dice cuánto baja? LOL, no le pega. Qué horror. No le hace nada, LOL. La madre. Bueno, vamos a terminar con el tanque. Tomamos ese... Tomamos ese... Esa basecita y... Y vale. Y pa'lante. ¿En serio? 3 me está pidiendo... Amar. Ah, recuperación de peces. Bien. Eso ha estado bien. Ah, por eso me he bajado mucho. Pues voy a tomarlo de una vez. Bien. Tomamos la bandera. Y me voy a retirar. Sí, porque no. Me lo pueden matar. Vale. Gol. Así me lo van a matar. Adiós. Adiós. Está mal. Esto se va a poner color rojo de hormiga. Bien. No importa. No pasa nada. Podemos recuperarnos. Pero bueno, chicos. Yo lo voy a dejar aquí. Este capítulo. Espero les haya gustado. Ahí perdimos al Hafen. Y perdimos este... Pues a nuestro médico. Necesita ayuda. Pero no pasa nada. No se preocupen. Esto lo vamos a recuperar. ¿Cómo? Ahorita veremos cómo. Eso es lo de menos. No se preocupéis. Vamos a sacar a Nori. Para la próxima. Kurti... Salester. Que lo acabamos de recuperar. El que no se puede recuperar es el tanque. Me lleva la chingada. Me va a hacer mucha falta. Ah, pero ya sí que voy a hacer. Voy a sacar de este lado a Kono. Bien. Aquí me rompen las pelotas de este tipo. Y este de acá. Perfecto. Vamos a verlo. Este nos va a servir de la defensa. ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Qué? Me estás jodiendo. Me estás tocando las pelotas. ¿Quién fue el que me disparó? Este de aquí. Ah, no me jodas. ¿Cómo llegó hasta allá? La bestia. Me alcanzó. No me jodas. Pase nada. Voy a ver si logro salvarlo con esto. No lo matas, me voy a llevar. Me estás tocando las pelotas. Este lo puedo matar con la franca. Eso es seguro. No le bajan nada. Este para atrás. No me conviene tenerlo ahí. Un francotirador para matar a ese pinche explotador. Y tengo la francotiradora ideal. Pues ya que estás aquí, te voy a usar. Ya que estás aquí, la voy a usar. Vale, bien. Si te ha gustado el video, soldado, no olvides enlistarte al ejército de la pajarera. Percenando el botón de suscribir. Tu opinión no importa. Un cuarto de pepino, pero igual déjala. Y no se te olvide de prender la campana de notificaciones, cabrón. A las 6 am. Nos vemos en asqueroso campo para entrenar. Adiós.